Hola, 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 hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal Les traigo un nuevo mod que agregaron en estos últimos días, no recuerdo exactamente cuándo fue Pero como pueden ver, es un hermoso camión Obviamente hecho en base al Ford CLT 9000, que es el que está en el centro Pero tiene otras configuraciones Se llama, vamos a cambiarlo porque está en el Ford Se llama el Cupover Semi-Truck, ese es el nombre del mod, pero cada camión tiene su nombre Este es el Dearborn CS9000 Son una modificación que le hizo el modder aquí al camión que lo transformó en un tracto camión Este es un 4x2 y el hermano es este de acá, que es un 6x4 Ambos en configuración, como les dije, tracto camión O quinta rueda La verdad es que se ve muy muy bien el camión así, cortito No como el original, que bueno, igual es hermoso, pero Como saben, es un camión extenso Como pueden ver los detalles estéticos Obviamente no tiene la marca Ford ni la sigla 9000 ahí Entre la rejilla Tiene algunas diferencias en lo que es las bocinas Los espejos y los focos son un poquito menos detallados que el camión original Pero La verdad es que se ve hermoso en esta configuración Vamos a ponerle un remolque A ver que tal Este parece que es del mod ¿O no? Ah no, este es de otro Vamos a ponerle ese Que también tiene diferencia con el CLT9000 Que a este le podemos poner un bloqueo diferencial Pero no tracción total Igual que el original Que tampoco tiene tracción total Pero tampoco tiene bloqueo Así que este sí lo incluye Y como pueden ver ahí también tiene la animación de los cables En este remolque solamente Así que se ve espectacular El interior Eso sí No tiene tanto detalle como el CLT9000 Obviamente no puede parecerse Mucho Pero Los espejos Súper nítidos Se ven muy bien Ambos Vamos a cargarlo A ver que tal se ve con carga No lo vamos a ir a meter tampoco al barro Porque No tenemos tracción Así que Obviamente vamos a quedar enterrados Yo creo A la primera Pero solamente Solamente quería mostrarles Lo hermoso que se ve el camión Así en esta configuración De Tracto camión Así que este camión Podríamos perfectamente utilizarlo En el mapa mod Que se llama Highway Hauling Es un mapa que tiene Harta autopista Y caminos de Cemento Así que Podríamos ocuparlo perfectamente ahí Pero la verdad es que me gustó Demasiado como se ve así el camión Muy muy bonito Vamos a irnos al Al hermano pequeño Este es el CLT9000 Y el otro es el CS9000 Este es pequeñito No tiene la La litera Así que La hace la cadena Mucho más pequeña Vamos a ponerle ese Pero también se ve muy muy bien El camioncito Le puse los Los escapes de mordazo Así que ese es el gigante Tiene varios varios detallitos Que lo hacen interesante el camión El interior también Lo mismo que el otro Poco detalle La diferencia que tiene Un vidrio trasero Pero La verdad es que está Como les digo Muy bonito el mod Y no tiene la marca Porque no es una modificación del CLT9000 Sino que es un mod desde cero Obviamente muy parecido Pero por eso no tiene la marca Vamos a irnos al taller Para que veamos las cositas que tiene Ambos En la tienda Ahí está Ustedes le instalan el mod Que como les dije Se llama el cap over Un semi truck Y incluye los dos camiones El CS9000 y el CLT9000 Tiene el CLT vale 54.000 dólares Y el CS41.900 Ambos tienen una capacidad de combustible De Se me olvidó 280 litros Este es el pequeño Tiene tres opciones de motores Las originales del camión Las cuatro cajas de cambio También originales Lo mismo con la suspensión Tenemos la baja Y la elevada Tenemos Neumáticos De diferentes medidas También tenemos ahí Unas grandes Que no se pueden instalar Obviamente porque hay que Colocarle la suspensión elevada Y tiene cadenas Tenemos el cabestrante Los cuatro originales Tenemos aquí El bloqueo diferencial Lo trae desbloqueado Y se lo podemos instalar Una rueda de recambio Tenemos Dos Tubos de respiración Y Lo añadido ya Si podemos poner Una plataforma baja Y un anclaje bajo Esas son las únicas dos opciones Que tiene En el techo Tiene el parachoque De techo Dice ahí Pero obviamente Ese se lo podemos instalar Si le ponemos la Litera Que también se le podría poner A este Una valilla Tiene los parachoques Originales Del Force LT Ahí están los parachoques Del lado del escape Que son cuando tiene La litera La rejilla Que Es Ahí se le puede agregar La litera Ven Ahí cambia la configuración Los tubos de escape Los originales del camión Y la llanta Misma situación Colores No tiene Solamente Este El color Del bot No tiene Ninguna otra Posibilidad De cambio Y Los accesorios Exteriores Lo mismo De siempre Nos vamos Al CLT Que es el que ya Trae la La litera Agregada Mismas cosas Al motor Mismas cajas De cambio Suspensión elevada Y básica Los mismos En los neumáticos Si le ponemos La suspensión elevada Le vamos a poder colocar Los de 45 pulgadas Cabestrante Las mismas cuatro opciones El bloqueo diferencial Rueda de recambio Los tubos de respiración Exactamente lo mismo Ahí Para shock Cambia algo Tiene ese De la barra reforzada Que se le Instala En añadido El chasis Tenemos la grúa Anclaje alto Anclaje bajo Y Esta opción En la que Es para La quinta rueda Se la ponemos Ahí Un poquito más adelante O más atrás Tenemos en el techo El parachoque de techo La baliza Y aquí tenemos Los parachoques delanteros Tenemos También la opción De ponerle El protector de cabina El parachoque Lateral De escape Esos Esos Flaps Ahí En la parte trasera Tenemos En la rejilla Como ven A este igual Se le puede sacar La litera Los tubos escape Lo mismo Y la llanta Lo mismo Colores Tampoco tiene Solamente El que trae Así que Los invito a echarle un vistazo La verdad es que a mi me gustó Como se ve Y habría sido Y habría sido ideal Que el camión original A veces si tenía también Esas configuraciones Pero no las tiene Aquí el modder Se la ingenió Y lo modificó Y la verdad es que Se ve bastante bien El interior obviamente Queda al de un poco Los detalles Pero es que tampoco se puede Pedir más Porque ya sería Estar copiando El camión original Así que Los invito a probarlo A mi en la persona Me gustó mucho Así que Espero a ustedes también Ahí me lajan En los comentarios Que opinan Nada más que decir amigos Les dejo el link Del mod En la descripción Del video Para que lo revisen Un abrazo amigos Chao Chao